como un tesorito, pero lo cierto es que Juan Pablo Quinteros es un referente de la política de Córdoba, un hombre muy vinculado con el juecismo, un referente del juecismo en Córdoba, que hace unos días renunció a su cargo de legislador en tensión con la decisión del juecismo, me parece que con varias decisiones del juecismo, una de ellas la de la negociación en la última previa a la selección de los candidatos para el gobierno de la ciudad de Córdoba. Y unos días después se conoce esta especie de bomba política de que va a ser el candidato de intendente del partido de García de Lorrio en la ciudad de Córdoba. Está en comunicación con nosotros Juan Pablo. ¿Cómo te va Juan Pablo? Dante te saluda. ¿Qué tal Dante? ¿Cómo está? Buen día. Bien, muy bien. ¿Estás contento? ¿Estás entusiasmado? ¿Cómo definirías este momento para vos? En lo personal he tenido días muy convulsionados internamente porque no es fácil decirle adiós a un partido que uno fundó, salir de una estructura en la que uno tuvo depositados sus sueños, sus esperanzas, sus anhelos, sus banderas políticas. Y la verdad que, bueno, hay momentos en la vida en la que estas rupturas políticas se dan. Bien lo decías vos, no fue un solo hecho, fueron una sucesión de situaciones ya de día de con bastante tiempo de antelación en la que venía yo marcando algunas diferencias con el rumbo que se estaba tomando dentro del Frente Cívico. Por supuesto, quizá lo más llamativo o quizá lo que más trascendió en noticias fue cuando se armaron las listas para la interna, esas precandidaturas. Bueno, yo renuncié primero a una precandidatura que se me había ofrecido para integrar la lista de concejales con un lugar que era muy bueno porque me garantizaba ser concejal en cualquier escenario. Renuncié a esa precandidatura y cuando en definitiva vi que la ruptura del espacio camimo fue definitiva y se iba a encarar una elección con dos listas, me pareció que estábamos defraudando a un montón de gente que había visto en una opción como esta la posibilidad de terminar con 20 años del gobierno de Unión por Córdoba que de ganar nuevamente van a gobernar un cuarto de siglo la provincia de Córdoba entre dos personas y un solo partido político. Bueno, con todo lo que eso significa, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya definitivamente me pareció que mi presencia, digamos, si yo no había podido hacer escuchar mi voz, si ya lo que yo pensaba no tenía peso e importancia, me pareció que era el momento adecuado para dejar el espacio. Y una vez que dejé el espacio y a partir de ese momento, y cuando dejo el espacio, quiero decirte que renuncié a mi filiación partidaria, a mi precandidatura y a mi banca de legislador en la que tenía casi un año más en funciones. Y a partir de ahí, bueno, decidí emprender otro camino político que hoy vamos a estar presentando a las 17.30, que es intentar gobernar la ciudad de Córdoba, ¿no? Con todo lo que eso significa. La impresión que tengo yo en relación a Juan Pablo Quintero como referente político, y te la blanqueo a ver qué pensás vos para que hablemos sinceramente como lo hemos hablado siempre, es que por un lado hay, y me pasa con varios integrantes del juecismo, ¿no? Por un lado hay una mirada política que ha ido virando y muchas veces contradiciéndose en relación a seguir a un referente político como Luis Juez, que claramente es un referente político contradictorio, que claramente por otro lado agudizó esas contradicciones mostrando algo que es muy reconocible en política, que es su aspiración de poder, y que ha hecho que muchos integrantes del juecismo con los que uno tiene una gran relación entren en contradicciones propias, ¿no? ¿Qué sé yo? Peronistas, muy peronistas, militando por Macri con mucha culpa, radicales, muy radicales, militando por el peronismo con mucha culpa, y etcétera, etcétera. Pero por otro lado, cuando pienso en Juan Pablo Quinteros, sí te reconozco a vos, y te lo he dicho públicamente y te lo digo ahora, una coherencia en relación a las denuncias de casos de corrupción, en relación a poner en evidencia los manejos que ha tenido Unión por Córdoba con estos dos referentes a los que te referías vos hace un rato, prácticamente dueños de la provincia a lo largo de más de 20 años, y creo que esta decisión me parece que es más coherente con esta segunda mirada, con la más positiva sobre Juan Pablo Quinteros, que sobre la otra. ¿Qué ves en esa definición que te acabo de hacer? Sí, nosotros en 16 años hemos sufrido, hemos estado expuestos a muchísimos vaivenes políticos, es un partido con un liderazgo absolutamente unipersonal, y probablemente ahí fue donde una de las fallas que nosotros tuvimos de no hacer un partido que tuviera más discusión política, y que no basáramos todo en la decisión de un solo dirigente. Pero así fue creado este partido, y ese fue el hilo conductor que tuvo a lo largo de estos años. Probablemente mi alejamiento de esta fuerza política también obedece a eso, ¿no? Yo te decía recién que cuando yo me di cuenta que en un tema puntual, en este tema puntual, que no es menor, que era la conformación de una alternativa de poder para Córdoba, no había sido escuchado, no se había tenido en cuenta, ni siquiera habíamos tenido la posibilidad de debatirlo, consideré que me tenía que ir. Yo, Dante, digamos, la historia del Frente Cívico es conocida por todos, y estas cuestiones también generaron tensión dentro de la fuerza a lo largo de todos estos años, por eso muchos dirigentes se fueron disconformes con algunos giros que tuvo el partido político que conduce el doctor juez. A mí, en este momento, me tocó elegir, digamos, yo no soy el dueño de la coherencia, pero por lo menos soy el dueño de mi propia coherencia, o de lo que a mí me deja tranquilo. Y a mí hoy me dejaba con mucha más tranquilidad decirle a este espacio que me iba, yo lo hablé con el líder político cara a cara, mirando a los ojos, como lo hice siempre, así como cuando construimos este espacio, y elegí un camino que probablemente sea mucho más difícil, porque me voy a un, digamos, lo que yo encaro es desde una fuerza vecinal, pequeña, que el máximo logro histórico que ha tenido es poner un legislador en la Unicameral de Córdoba, pero yo me voy a sentir mucho más tranquilo con mis valores, con mis principios, con mis convicciones, y con un montón de gente que a lo mejor durante mucho tiempo ha sentido que esos virajes hacían perder alguna línea de conducta que nosotros le habíamos planteado a la sociedad, que ahora yo, en lo personal al menos, intento recuperar y poner en valor. En ese contexto, este paso hacia el encuentro vecinal Córdoba, con otro referente muy identificado, como es García Elorrio, uno tiene que pensar a un Juan Pablo Quinteros que, por ejemplo, va a avalar las posturas del portal de Belén, que, por ejemplo, va a definirse en contra del aborto legal, seguro y gratuito, que, por ejemplo, va a plantear cuestiones vinculadas más con la ideología religiosa de encuentro vecinal Córdoba, o el vínculo es más con lo que has hecho junto con Abrelo García Elorrio a la hora de denunciar hechos de corrupción, etcétera, etcétera. No, mira, Dante, yo he tenido una postura que le ha avalado con mi firma respecto a la cuestión puntualmente del aborto, cuando probablemente quien siguió mi tarea legislativa lo habrá visto expresado cuando nosotros manifestamos a través de una resolución el pedido a los legisladores nacionales que votaran en contra de la ley, pero es un pensamiento propio, personal, y no tiene nada que ver el portal de Belén y algunas otras organizaciones de las que puede formar parte García Elorrio, yo ingreso como extra partidario, yo soy un extra partidario, esas son posturas individuales, pero yo quiero ser intendente de Córdoba y creo que con Aurelio nos unen un par de temas que son claves para lo que se viene en el futuro de la sociedad cordobesa, y básicamente yo, si hay algo que le valoro a García Elorrio por arriba de todo lo que nosotros estamos hablando ahora, es que fue quizás el primer dirigente que en ese momento no era un dirigente político, era un dirigente social o un abogado que litigaba y que se metía con causas importantes, que fue y denunció a los narcos de verdad de Córdoba, al narcomenudeo, y eso le valió estar durante muchos años con custodia policial, tener temas familiares complicados, amenazas complicadas, y la verdad que yo, una persona que tiene ese coraje, ese valor de meterse con ese tema, yo ya lo miraba como una persona con un coraje especial, porque en un tema en el que nadie se quiere meter, él se metió, y yo estoy convencido de que quien sea intendente de Córdoba, en este tema puntual, que los intendentes vos sabés antes que no se quieren meter, porque a los intendentes los mandan a poner foco y a cortar los yuyos, y los intendentes cuando le preguntan de este tema, el problema de la provincia, ¿Alumbrado, barrio y limpieza? Claro, nosotros hacemos alumbrado, barrio y limpieza, tapamos bache, y el problema del narcotráfico es solamente del gobernador, de las políticas nacionales, y bueno, no, yo creo que ha llegado el momento, si nosotros no queremos terminar con cosas que ya estamos viendo muy cerquita de la ciudad de Córdoba, si no vamos a Río Cuarto y miremos lo que está pasando, creo que si no involucramos al Estado provincial, nacional y municipal, en una lucha articulada contra esto, y no tomamos el problema realmente como se debe tomar, con la presencia del Estado en los barrios, y la municipalidad, el Estado en los barrios también, me parece que vamos a llegar a un problema absolutamente incontrolable, hay que ir a un municipio comprometido con estas cuestiones, que son las que realmente podemos cambiar, y esa es la idea que nos une, nos unen esas cuestiones, el encuentro que tuve con García Lorre fue natural en la legislatura, porque fíjate vos lo que son las cosas, Dante, vos que seguís absolutamente de cerca a la política, con Liliana Montero y Arulio García Lorre logramos formar un trío de legisladores, de tres partidos distintos, que sin embargo, teníamos más fuerza como tres legisladores, llámanle los tres mosqueteros, los tres chiflados, como nos decía el presidente del bancado oficialista, pero teníamos más fuerza que los propios partidos de la oposición, la propia primera y segunda minoría de la legislatura, cuando buscaban opositores, no buscaban a nosotros, no buscaban a los partidos, y eso es lo que nosotros nos tenemos que preguntar, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué los partidos que se sientan ahí, y que como partidos políticos deben ser oposición, se dibujan en el desarrollo de una gestión, y no cumplen con lo que tienen que cumplir? Bueno, eso me parece que es importante, y máximo teniendo en cuenta que es muy probable que con esta decisión que ha tenido Cambium, Unión por Córdoba, se quede con todo, y cuando Dios se quede con todo, se quede con la provincia, y con algo que no tenían hasta hoy, que puede llegar a ser la Municipalidad de Córdoba, y la suma del poder es muy complicada, es muy complicada, porque 20 años en el gobierno ya es mucho, todo el poder también es muchísimo, por eso me parece que quienes hemos controlado al poder durante todo este tiempo, podemos tener quizá alguna consideración especial en la gente, bueno, eso es lo que vamos a intentar hacer. Te hago dos últimas preguntas, primero, en el marco de esta situación política, donde se lo ve a Mestre y a Negri, intentando disputar el sello Cambiemos, y al mismo tiempo intentando disputar el voto radical, y al mismo tiempo tensando con el gobierno nacional para tratar de protagonizar las cosas, me da la sensación de que la discusión concreta, por los hechos concretos que le pasan a la ciudad de Córdoba, acá tenemos en la zona muchos habitantes que han venido a vivir, pero siguen votando en Córdoba, porque estas son ciudades dormitorios para muchos de ellos, me parece que no estoy viendo los ejes de discusión para la ciudad, te quiero preguntar sobre esos ejes primero, y después tengo una preguntita más. Yo creo que sinceramente, y esa fue una discusión, se han enfrascado en una cuestión interna de la que no han sabido salir, y creo que se le dio un mensaje a la sociedad absolutamente negativo, en cuanto es imposible que entre cinco personas no se hayan podido poner de acuerdo en cuatro cargos, porque terminó siendo una pelea de cargos, yo no sé, yo no lo he escuchado hasta ahora discutir absolutamente nada, con vista a lo que queremos mejorarle la vida a la gente, y yo me hice cargo de esa frustración y de ese fracaso de la negociación, pese a que no había intervenido antes, yo no interviní en ninguna mesa de negociación de esto, pero lo sentí como un fracaso tan estrepitoso, pero no de la política, la política no fracasó, los que fracasamos fuimos los dirigentes políticos que tuvimos en el medio de esta discusión, y yo que pese a que no había participado, me hice cargo del fracaso, me fui, renuncié, dije, bueno, yo no puedo estar en un espacio que hemos tenido un estrepitoso fracaso y no le vamos a dar a la gente lo que mínimamente esperaba de la gente, que era nosotros, un mínimo de coherencia para que podamos, y un mínimo de inteligencia por arriba de la vanidad, acá la vanidad le ganó, pero por goleada la inteligencia, entonces no supimos construir absolutamente nada, y me parece que eso se va a apagar en las urnas, y yo no sé si todavía, si vamos a tener, si ese espacio, yo lo voy a tratar de hacer de otro lado, si ese espacio va a tener tiempo de hacer una propuesta positiva a la gente saliendo de este internismo feroz que hemos mostrado en estos últimos dos meses. La última, lo has sufrido, aunque has logrado, de tal cual vos decías, con Liliane y con Aurelio, un protagonismo en los medios de comunicación, porque en realidad también hay que decir que eran los únicos opositores, en la trama de la legislatura había espacios opositores y oficialistas, pero los únicos que ejercían la oposición eran ustedes tres. ¿Cómo vas a hacer para lograr trascendencia en los medios? Porque una cosa que a mí me molesta particularmente, lo que pasa con vos, es que te dan espacio cuando... Quieren hablar con alguien que fue gordo alguna vez y logró ser flaco. Te dan espacio cuando Macri denuncia algo y vos estás en línea con lo que denuncia Macri, o cuando tal denuncia algo y vos estás en línea. Pero cuando te vas de esos lugares oficiales, digamos, o tiernos para hablar de vos, es como que es difícil llegar a los medios de comunicación. ¿Cómo vas a hacer para sortear ese escollo, digamos? Bueno, eso siempre y cuando consideremos que los medios de comunicación son absolutamente el único vehículo que tenemos para comunicarnos con la gente. Nosotros vamos... Yo no voy a dejar hacer política, la voy a seguir haciendo. Mira, yo te podría decir que hoy yo tenía un lugar como legislador que es verdaderamente importante, porque yo decía que el cargo de legislador da un estatus político importante, pero yo antes de ser legislador fui vocal de la ERCEP, Dante. Y los vocales de la ERCEP históricamente no trascendieron absolutamente nunca porque su función era solamente ir a las reuniones de directorio y nada más. Y yo desde ahí encontré un lugar en donde poder estudiar los servicios públicos, poder inmiscuirme en el tema de los servicios públicos, poder estudiarlo realmente a su problemática, conocerlo realmente, y a partir de ahí logré la atención de los medios. Es decir, lo mío probablemente te suene muy peronista, pero yo soy, como decía el general Perón, no son los cargos los que hacen las personas, sino las personas que hacen los cargos. Me parece que nosotros con nuestra voluntad podemos estar muy por arriba de los que representan nuestros cargos. Bueno, eso lo intentaré desde el lugar en el que esté. No sé cuál será, pero voy a intentar ser intendente. Probablemente lo logre. Probablemente lo que logre una banca en el Consejo Agregante. Banca que tenía, quiero decirte antes, que la tenía absolutamente garantizada sin hacer todo esto que he hecho. ¿Yendo con jueces? Por supuesto, yo ahí me quedaba peor, no decía nada, decía que estaba todo bien. Y era legislado hasta el día de diciembre, y al día siguiente me sentaba en el Consejo Liberante con mucha tranquilidad. Pero bueno, uno no elige el camino de la comodidad, porque cuando uno no está de acuerdo con algo lo tiene que decir. Podría haber hecho lo mismo, no era aceptante. Podría haber ido, cobrar un buen sueldo, votar en contra, no decir nada. Votar a favor, tampoco decir nada. Y sin embargo, trato de sacar la discusión afuera para que entendamos de qué se trata en los servicios públicos, para que entendamos de qué se trata en las audiencias públicas, para que entendamos cómo nos meten el dedo en la boca a estos tipos cada vez que con el poder que tienen, porque te darás cuenta que las empresas al lado de los usuarios son elefantes, al lado de hormigas. Y entonces ahí es donde tiene que estar el Estado poniendo la balanza en su lugar. Bueno, eso intenté hacer, y eso lo seguiré intentando. Si llama mala atención que antes pesaba 145 kilos y era peso 65, bueno, en buena hora, y si a alguien le ayuda, en buena hora, en buena hora que ese mensaje a alguien le sirva para darse cuenta que con voluntad las cosas se pueden cambiar. Yo soy un tipo muy perseverante, muy perseverante. Así que en donde esté, seguramente al poder lo voy a incomodar, porque esa es la función que creo que tenemos hoy. Y el día que me toque gobernar, tratar de hacerlo de la mejor manera posible, intentando solucionar el problema de la vida cotidiana de la gente. Ojalá que siempre me encuentre en este camino, Dante, ni en otro. Bueno, esta tarde hacés una conferencia de prensa, 17.30 me dijiste. 17.30, pero después de esta nota, ya que ni vayan. Bueno, ya que no vayan, escúchame. Entonces decime, ya que estamos, ¿quién va a ser tu viceintendente? César Orgas. César Orgas es presidente de la Junta Capital de Encuentro Vecinal Cordoba, un abogado de 33 años, con muchas ganas, con mucho empuje. ¿Y alguno de los candidatos a concejal? No, no, eso lo vamos a terminar de cerrar. O sea, los tenemos, pero bueno, yo prefiero mantenerlo por una cuestión de respeto también a la organización de un partido al que yo voy como extra partidario, pero espero que lo anuncie directamente el apoderado del partido. Ya me sacaste el vice, ya está. Y me mataste la conferencia de prensa, porque que la escucho, ya la grabo, ¿no? Ahora decimos que, ahora vos tenés que decir, hay una sorpresa muy importante para esta tarde de la conferencia de prensa que va a dejar a todos boquiabiertos. Claro, claro, así van, así van. Bueno, yo te agradezco porque vos siempre has sido muy gentil conmigo. Te agradezco, te mando un abrazo. Te mando un abrazo y te invito para que te vayas a otra vuelta de tuerca a conversar en Radio Universidad, porque los intendentes, vos sabés que los candidatos de intendente están tan preocupados por resolver lo que no pueden resolver. ¿Quién va a ser el vice? ¿Cómo se van a acomodar? ¿Qué jefe les ponen los concejales y demás? ¿O si sostienen las listas o no las sostienen? Bueno, ahí tenés un problema grave. ¿Qué le está costando mucho invitarlos? Bueno, ahí tenés un problema grave de lo que significó el quiebre en dos listas de Cambiemos, ¿no? Esto dejó muy huérfano a la gente del interior, que me parece que los que van el 12 de mayo están con un problema bastante grave, que ojalá que los puedan resolver. Bueno, esa fue otra discusión. Si bien yo soy de capital, me puse en el cuero de aquellos que son del interior y tenían que armar listas. Básicamente, los municipios que gobiernan el peronismo fijaron fecha el 12 y con este desdoblamiento en dos listas de la oposición han dejado casi el camino allanado a todas las reelecciones, ¿no? Pero bueno, ese será motivo de otra charla.